...hoy el Faro ha venido a este barrio obrero para conocer... ...de primera mano esta zona y preguntar a sus vecinos... ...qué es lo que más les gusta del barrio... ...cuáles son los principales inconvenientes, qué cambiarían... ...y sobre todo, si recomiendan este barrio como un lugar... ...ideal para vivir, seguidme. ...del barrio obrero, del barrio obrero, de este barrio... ...¿qué es lo que más les gusta? Bien, yo no vivo aquí, yo vivo en Cabriereza... ...es un barrio bueno. ¿Qué es lo que más destacaría la gente, el ambiente que hay acá? Todo el mundo bien, gracias a Dios. Si tuviese que destacar algo negativo del barrio, que se pueda cambiar... ...¿qué dirías? Mucha cosa, mucha cosa. ¿Cómo que cuento? Para la juventud, para la niña también, mucho, mucho. Hay gente que destaca quizá la suciedad, el aparcamiento, ¿no? Todo, todo, todo para cambiar, me lía entera. ¿Y tú que eres de Cabriereza, te gustaría vivir aquí? ¿Lo recomiendas como un buen barrio para vivir? No, yo no vivo en Cabriereza, me gusta, ocho años llevo ahí. ¿Este barrio obrero es un buen barrio para vivir? Sí, muy bueno, sí, también muy bueno. Nada más falta cambiar, me lía toda buena. Falta cambiar, trabajador, a trabajar la juventud, mucho trabajo. Y muchas, el gobierno hace muchas cosas por la juventud. Que yo no soy de este barrio, no lo conozco. La gente destaca por el ambiente que se respira en las calles, que es una zona muy tranquila. Es una zona muy tranquila, se ve. Pues cambiaría la salud, sobre todo en Melilla, que es pésima. Tenemos que irnos afuera, a Málaga, a la península, para buscar médicos, porque aquí no hay recursos, ni hay nada. Se ve muy tranquilo y está muy bien. Por el tema del aparcamiento, muy mal, pero está bien. Hombre, pues, ¿cómo te diría yo? Por lo que más me gusta del barrio, pues es todo, es su ambiente, ¿no? Si nos ponemos a mirar el ambiente y tal, la entrada, hacia los negocios, la salida, en fin, la gente, el hablar con esa señorita, hablar contigo, todas estas cosillas. Hombre, eso ya son palabras un poquito más técnicas y más fuertes, ¿no? Algo que se pudiera quitar del barrio, pues, qué sé yo. Siempre habrá cosas que se puedan quitar. A lo mejor yo no me doy cuenta, no me percato de ello ahora mismo, pero creo que si me percato, ahora, ¿cómo te lo digo? Pues no lo sé. Si aparcamiento de coches, de vehículos. Claro, lo que pasa es que hoy en día, tú sabes lo que hay, ¿no? Y casi todo el mundo parece ser que tiene mucho dinero o algún dinerito. No vamos a poner que tenga dinero que le salga por la cabeza ya, ¿no? Pero algún dinerito así y ellos quieren, pues, llegar a ver ahí, necesito un aparcamiento. Pum, 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 vení con el coche. Pero claro, todos son nuestras ilusiones, pero de la ilusión a la realidad hay un pasito ya. Vivir, yo no veo mal barrio este, ¿eh? Yo estoy viviendo ahora mismo aquí y no soy fijo de este barrio, ¿eh? Pero estoy viviendo ahora mismo aquí y la verdad, la verdad, me encanta, me gusta, me gusta. No te puedo decir otra cosa, me gusta mucho el barrio. Pero ojalá tuviera, te digo una cosa, solamente he hecho un falto una cosa, no tener económicamente yo, tener un poquito así de desahogo, de desahogo de pasta, como se dice, desahogo de la guita, para vivir un poquito mejor. Y entonces, sí. Pues que es mi barrio, o sea, es mi barrio, yo creo que es uno de los mejores que hay en Melilla. Y más ahora que parece que van a podar los árboles y todo, o sea, que es buena señal de que lo tengan en cuenta el ilustre ayuntamiento de Melilla. Y bueno, pues lo demás, un barrio que es muy tranquilo, tiene todo a su alcance. Incluso, mira, que tengo, que comprar tabaco, lo tengo aquí al lado. Bueno, me lo callo, me lo callo, porque ya son palabras mayores. No, no, no.